Como es tradición todos los años en los Días Santos, la Comunidad Católica peregrina por las Viacrucis de Cristo Rey para el ejercicio espiritual de cada Viernes Santo. Este año la ruta tuvo que cambiarse ya que el camino turístico se encuentra en mal estado. Las Viacrucis se han visto muy enfermas y hasta tal punto que ya no son ya viables para que la gente suba. En esta Semana Santa que pasó se dijo, soy yo por ahí, que la alcaldesa había dicho que de pronto no subieran el Jueves Santos ni el Viernes Santos las procesiones por ahí y que eminentemente tenía que ser por el Palomar. El Palomar no tiene estaciones de penitencia, por eso se dice Viacrucis. Entonces las Viacrucis se pintaron, se arreglaron y se adecuaron un paso muy latente que había y se le hizo engavilla de alambre, de parrilla y todo eso y quedó bien. Lo que pasa es que quedaron unos palitos y da la impresión de que eso se fuera a caer, pero eso está bien hecho porque este que les habla ayudó a hacer eso para que las Viacrucis estuvieran pendientes. Pero ¿cómo es posible que no se haga nada por las Viacrucis siendo que las Viacrucis es tan importante como el mismo monumento? La comunidad se encuentra inconforme ante el no acatamiento de la administración municipal en poner atención al arreglo del camino que se ha convertido en años en un lugar importante para la feligresía. Entonces no le duele a la administración, no le duele al comité de turismo que hablan de turismo y todas estas cosas que debían de mantener estos sitios así porque la gente llega a los hoteles a preguntar qué sitio hay que visitar La comunidad está a la espera que la alcaldía municipal se pronuncie frente al tema del mal estado de las Viacrucis del barrio de Cristo Rey. Gracias. 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 Gracias.